Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos al miércoles, al miércoles dedicado a San José. Y hoy le damos inicio a la novena, a estos nueve días, para llegar a ese gran día de ese gran patriarca. San José es el protagonista de este año y debemos caminar de su mano, sin importar el mes o la fecha en el calendario. Pensar en él nos llena de admiración y también de ternura, porque él es ejemplo por donde quiera que lo veamos. Fue un hombre valiente, fuerte, decidido, un esposo amoroso, responsable, servicial, un padre entregado, humilde y dulce. Podemos encontrar en él tantas virtudes. Fueron sus brazos los que acunaron al niño Jesús, aquella noche en que el rumbo de la historia cambió para siempre. Fueron sus ojos los que contemplaron con asombro y amor desbordante ese pequeño cuerpecito en el que reposaba la salvación. Cada latido de su corazón iba dedicado a María y a ese niño hermoso, que tantas veces le tomó la mano. Le pidió un abrazo, lo miró a los ojos, lo hizo reír a carcajadas y le hizo entender con cada gesto que su sí también era necesario. Por eso, queridos hermanos, desde allí, desde donde ustedes nos sintonizan, desde la 101.7 y la 95.7 FM, Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, recemos juntos la novena a San José para unirnos más a este santo. Por eso, vamos a iniciar de la mano de San José. Recuerden que para él no hay casos imposibles. Iniciemos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre Redentor mío, Por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Con esta novena, querido Patriarca San José, queremos colocarte todas nuestras intenciones, queremos pedirte por la salud mundial especialmente, queremos colocarte a todos los enfermos, queremos en estos momentos, San José, para ti no hay nada imposible, aleja de una vez por todas esta pandemia, danos la salud, la fuerza, la fortaleza de tu amado Hijo Jesús, que Él siempre esté en nuestros corazones, escucha todas las intenciones, que en estos momentos están colocando todos los que nos están sintonizando, y sobre todo esta gran intención, de la que tú lleves a tu Hijo amado, para que nos dé la salud, y que siempre estemos en su corazón, que Él sea nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Amén. Primer día Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en las perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando sin abandonar a tu Santísima Madre su Esposa, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos dudosos y angustias en nuestra vida, para que siempre acertemos con tu Santísima Voluntad. Amén. Oración final Oh custodio y Padre de Vírgenes San José A cuya fiel custodia fueron encomendadas las mismas inocencias de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservando yo y todos nosotros, de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo, casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública, cerca de treinta años. Hijo, según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que, pues, le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras todas nuestras necesidades Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo, libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida Así, ahora, defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir Y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza, amén San José, ruega por nosotros que recurrimos a ti Ave María Purísima, sin pecado original concebido Danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Feliz y bendecida noche para todos Muchísimas gracias por estar allí, en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira Feliz y bendecida noche Feliz y bendecida noche